¡Hola, niña! ¿Cómo la dejo en el banco? ¡Está asustado! Rescatamos este perrito mientras estábamos trabajando. Y también panzoncito, ¿eh? Y sí, estaba panzoncito, pero no por haber comido precisamente. Así que teníamos que hacer algo con este bebé e inmediatamente primero se lo preguntamos a él. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahora nos vamos a ir a visitar al doctor. Y aunque no le gustó la noticia porque se puso un poco cabizbajo, teníamos que ponernos manos a la obra. Bueno, mejor dicho, patas a la obra. Así que aquí vamos disfrutando del paisaje sin saber a dónde lo llevábamos. Buenas tardes. Buenas. Después de saludar al doctor y a su perrito secretario, pues el doctor empezó a examinarlo. Lo empezó a tocar por todo lado, a mirar si tenía algún problema. Y gracias a la vida, el bebé estaba sano. Tenía ciertas cosas por su abandono, ¿no? Pero todo solucionable. Miren, aquí dijo que tenía unos dos meses de edad. Y su peso, pues nada más y menos que 5 kilos de amor. Mírate. Qué lindo que eres. Después de ver esa ternurita, pues llegó el momento de desparasitarlo. Y miren, pónganse atentos. Va a pasar algo por primera vez en la carrera de este médico. Ya le dio el medicamento. Y después, miren, pueden creerlo, quiere más. Le gustó. Quiere más medicamento. Primero, que veo que quiere más de un desparasitarlo. Sí quería más, pero luego se nos resintió. De igual manera, nos dio las gracias. Y miren, miren esa cosita tan hermosa. Le agarró el sueño. Pero antes decidimos llevarlo al parque para que pueda hacer pipí y todo lo que quisiera hacer. Pero como que andaba tenso y no se quiso separar de nosotros en ningún momento. Así que decidimos mejor ir a la casa y ya, pues después limpiábamos y hacía algo. Pero miren qué educado. Caminó al lado nuestro sin separarse ni un solo momento. Ya en la casa no se quería separar de mí. Y miren, allá viene el papá trayendo su cobijita para improvisar una camita. Pero antes decidimos construirle una casita con cajas de pizza. Ahí estaba él, supervisando la obra todo el tiempo. Hola amigos, no tengo nombre. Cuiden a los perritos y a todos los animales, ven. Miren, estamos midiendo el impresionista porque va a tocar hacerle otra habitación. Amigos, después de tres horas de arduo trabajo, miren ese hombro cómo lo sacó. Ya. Otra vez. Ya. Ahí está comiendo croquetitas. Y miren, ahí está cubierta, un pecho. Para que le vaya la lluvia, aquí adentro va a haber una cubijita. Y todo está muy seguro, ¿eh? Muy calientito ahí adentro. ¿A dónde vamos? Ahora vamos a la olla. No mentira, vamos a bañarlo. Ni sabe lo que le espere. Está calientito, ¿eh? Agua calientita. Ay, no puede ser. Vamos a bañarlo. Ay, no puede ser. Ustedes pueden verlo, pero nosotros solíamos que no le gustaba bañarse. Vamos a presentarle el gato. Le presento al gato. Mira ese gato. Ni siquiera veo. Oye, qué tranquilidad, qué dulzura, qué inocencia. Sí se está relajando, ¿eh? Deme la pata. Eso, tengo que sacar todo ese... Miren el agua. O sea, el sushi, ya que tiene las patas. Bienvenidos al spa de Morenito. Estuvimos en esto cerca de tres horas, fregando y fregando. Así que pusimos esto en cámara rápida para ahorrarles un poco de tiempo. Luego pasamos al área de secado y lo pueden ver ahí muy tranquilito. Ya feliz, sin pulgas. Obviamente, después de un buen baño, tenemos que darle de comer a nuestro paciente. Y le vamos a dar de comer comidita especial. Porque como tiene parásitos de lo que vino de la calle, tiene que botarlos. Se lo desparasitó y además se le va a dar un laxante y una comida que le va a proteger el estómago. Por eso es que va a dormir cerca al pasto, bien abrigadito, para que pueda hacer todo el popó que desea hacer. Porque tiene mucho, ¿eh? Vamos, bueno. Come. Come, ese es tu platito. Qué vergüenza, ¿cómo vas a hacer? Toma, mijo, coma. No entiendes, como Dios. No le he comido mucho el día, señor. Nada más imagínense el hambre que traía este perrito. Ese plato quedó brillando y de ahí sí, como que no sabía qué hacer y quería convencernos con la mirada que lo llevemos a dormir adentro. Sí nos convenció, verán. Es que miren, mirada, paso uno para convencerlos, paso dos, paso tres. ¿Quién no se convence así? A ver, díganme, ¿quién no se convence así? Esto es para las pulgas, señores. Ahora sí, entalcado. Entalcado. Este paso no podíamos saltarnos. Ahora sí, entalcado y perfumado, quedó como todo un galán. ¿Estás listo para dormir? Ok, baby. Y eso fue todo con la historia de este perrito que rescatamos. Y les tenemos una fotito que mostrar porque ya le conseguimos un hogar, una nueva familia que sabemos y estamos seguros que lo aman muchísimo. Sí, nada más queríamos decirles que cuiden a los animalitos, a todos, respétenlos y jamás hagan eso de abandonarlos. Si ellos pudieran hablar, créannos que nuestros días serían más felices porque todo el tiempo dijeran, te amo, te amo, te amo, te amo, ¿sí o no? Bueno, vamos, miren esta cosita loca. Así que como les mostramos, el perrito está feliz y con una nueva familia. Esperemos que todos aprendamos a valorarlos un día. Gracias a ustedes. Nos vemos, chao.